Hola, te saluda Jessplay, y espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una película de 2019 llamada Mis huellas a casa. Recuerda que puedes apoyar al canal dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. La película inicia con el nacimiento de Bella, nuestra protagonista. Ella menciona que en su primer hogar vivía con una familia de gatos, además de sus hermanos y su mamá. Bella pasó la primera parte de su vida en esta casa abandonada. Menciona que fueron felices por un tiempo, pero los oficiales de control animal han allanaron la casa atrapando a su madre y a sus hermanos. Así, en cuestión de minutos, Bella estaba sola. Ella dice que nunca volvió a ver a su mamá. Sin embargo, la gatita que logró poner a salvo a sus hijos decidió adoptar a Bella. Cuidando de ella, podemos observar cómo Bella creció saludable durante diferentes meses. Todo gracias a mamá gata, como ella la llamaba. Más tarde vemos a Lucas y Olivia. Ellos son dos amantes de los animales que se desviven por visitar perros y gatos callejeros en el vecindario, dándoles de comer. Aunque los humanos se llevaron a la familia de Bella, ella menciona que Lucas era diferente porque iba todos los días y los gatos confiaban en él. Ese día, Bella menciona que sintió la necesidad de salir corriendo para jugar con Lucas y Olivia. Ellos se enamoraron de Bella al instante, así que de inmediato Lucas decidió adoptar a Bella. Él menciona que a su mamá le vendría bien una mascota porque era una veterana y Bella podría hacerle compañía. Era una gran ayuda para su mamá y también una compañera inseparable de Lucas. Jugaban muchas cosas. Bella describe que para ella todo era un juego, como jugar a los zapatos no, y como olvidar su juego favorito, un trocito pequeño de queso. Además, Bella iba a ver a mamá gata de vez en cuando, pero en un abrir y cerrar de ojos, Bella se hizo más grande y seguía estando tan feliz como al principio. Un día, la mamá de Lucas paseaba Bella en la calle y el propietario de la casa abandonada se presentó. Sin embargo, en poco tiempo, la amenazó diciéndole que si su hijo seguía interviniendo en la demolición de la casa y seguía inventando que había gatos ahí, se metería en graves problemas. Usted es diabólico. Pero su mamá se defendió y le dijo que era un mentiroso porque los gatos seguían ahí. Tiempo después, reciben una carta del casero, el cual vendrá a revisar el lavabo al siguiente día. Los perros no estaban permitidos en la casa, así que Lucas y su mamá no tuvieron más remedio que esconder a Bella en la asociación de veteranos, donde Lucas trabajaba. Así que Bella empezó a ladrar para que Lucas volviera. Esto provocó que en los ductos de ventilación del edificio se lograra escuchar a Bella, llamando mucho la atención. Lucas volvió con Bella, y Olivia también lo hizo, enterándose de su presencia. Un compañero de la institución logró descubrir a Bella también, y decidió que sería buena idea llevar a Bella a la sesión de terapia de grupo como una invitada especial. Durante toda la sesión, Bella consolaba a los veteranos cuando contaban sus tristes historias. Todos ellos amaron de inmediato a Bella, y ella mencionaba que tenía nuevos amigos, y como todos esos veteranos la mimaban, también inventaron formas creativas para esconderla del doctor. Un día de paseo, con Lucas y Olivia, descubrieron que la antigua casa de Bella estaba siendo derribada, y los gatos estaban en peligro, pero el dueño de la propiedad seguía insistiendo que no había ningún gato en ella. Decía todo eso mientras Olivia grababa todo. De repente los gatos decidieron escapar, evidenciando al dueño. La demolición fue detenida, debido a la grabación en vivo de Olivia. Por la noche, un oficial de control animal tocó la puerta de Lucas, amenazando con llevarse a Bella, porque ella era peligrosa, ya que los pitbulls eran ilegales en la ciudad de Denver. Sin embargo, cuando la mascota está en su propiedad, no pueden tocarla, pero si la mascota es vista en la calle, procederán a confiscarla. En un esfuerzo por salvar a Bella, Lucas le enseña un nuevo juego, el cual se llama Bea Casa, para que logre llegar por su cuenta a la casa de Lucas, si algún día los atrapan. Un día, una ardilla atrevida se burlaba de Bella desde la ventana, así que la persiguió por toda la cuadra. Lucas finalmente logró encontrarla, después de un tiempo, pero el control de animales no estaba lejos y se acercó sigilosamente por detrás de Lucas. Él le dijo a Bella que era hora de jugar Bea Casa, pero Bella no se iba. Ella no podía dejar a Lucas solo, porque lo necesitaba, por lo que el oficial de control animal logró atraparla. Lucas les pidió que dejaran llevar a su perra a la jaula él mismo. Luego de eso, Bella va a la perrera de la ciudad, mencionando que no era la única mascota triste en ese lugar. También comenta que hizo todo lo que estaba en sus patas para recuperar a Lucas, pero ningún juego de los que jugaba lo traía de vuelta. A la mañana siguiente, Lucas volvió por ella, logrando pagar la multa. Antes de llevarla a casa, la veterinaria les dio una advertencia estricta sobre lo que sucedería a Bella si la atrapaban de nuevo. Si la encontraban de nuevo en la calle con Lucas, la tenían que sacrificar. Sin otra opción, Lucas decidió mandar a Bella con unos parientes de Olivia que vivían fuera de la ciudad, donde Bella no era ilegal. Cuando estaban a punto de salir, se dieron cuenta de que control animal ya los estaba esperando, ya que al parecer, el dueño de la casa abandonada era amigo del oficial malhumorado de control animal. Pero la mamá de Lucas logró asustarlo lo suficiente como para que dejara que Bella se fuera de la ciudad, segura, sana y salva. Lucas se despidió de Bella, pero ella no entendía por qué se tenía que ir tan lejos, o por qué Lucas no iba a ir con ella. Conforme se alejaba de Lucas, se ponía más triste. Los parientes de Olivia eran buenas personas. Jugaban con Bella y le daban muy bien de comer. Además, tenían una casa grande y espaciosa. Bella trató de que le gustara su nuevo car, pero no era lo mismo. Para ella, ellos no eran su familia. Seguía extrañando mucho a Lucas. Después de unos días, el tío de Olivia recibió una llamada y le dijo a Bella que mañana irían por ella, para por fin ir con Lucas. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Sin embargo, ella seguía sin entender. Un día, mientras se podaba el césped, decidió saltar la valla y así correr de regreso a casa con Lucas. ¡Qué mal! Pero el camino era muy largo. ¿Cómo podría ella encontrar el camino de regreso por su cuenta? Pero incluso, con las probabilidades en su contra, Bella siguió adelante, aferrándose a su amor por Lucas. Lo que no sabía es que Lucas iba en camino para llevarla a su nuevo hogar. Bella nunca había estado sola antes, así que era natural que tuviera dificultades para sobrevivir en la naturaleza. Por la mañana, una Bella hambrienta y cansada trató de cazar en el bosque, pero su presa, un pobre conejito, logró escapar antes de ser devorado por Bella. Eventualmente, Bella llegó a una nueva ciudad. Allí encontró una manada de perros. Ella pensaba que podrían hacerle daño. Sin embargo, debido a su hambre, se atrevió a comer junto a ellos. La manada la aceptó rápidamente. Se divirtió con sus nuevos amigos. Ellos le enseñaron los mejores lugares para conseguir comida de seres humanos bondadosos, siendo mucho más fácil que perseguir conejos. Pero cuando llegó la noche, Bella vio cómo todos sus nuevos amigos regresaban a sus casas. El líder de la manada la invitó a vivir con él, pero Bella eligió seguir en búsqueda de Lucas. Un día, Bella oyó un disparo lejano, así que decidió ir a ver qué pasaba. Cuando llegó, vio a una puma hembra sin vida, que había sido cazada por dos cazadores. Cerca de ahí, Bella encontró a la cría. Creo que he visto a un tío gatito, la cual había quedado huérfana. Debido a eso, la gatita grande, como Bella la llamaba, la siguió. Recordando su lazo familiar con los gatos, Bella decidió cuidar de ella. Buscaban comida y se mantenían abrigadas como podían juntas. Viajaron a través de todo el bosque. Algunos días, gatita grande se iba a cazar sola, y Bella la esperaba en su lugar. Cuando dormía, soñaba con Lucas y sus juegos. Al pasar el tiempo, gatita grande era más grande. Bella se sorprendía de que ahora gatita grande traía comida. Sin embargo, a Bella no le gustaba mucho el pescado, pero se lo tenía que comer porque era lo único que había. Un día, unos coyotes las emboscaron en el bosque. Mientras bebían agua, ella mencionaba que sus ojos eran fríos. Gatita grande corrió, y Bella la siguió también. Pero Bella no podía trepar árboles, así que decidió hacerles frente a los coyotes. Afortunadamente, tres hombres que justo pasaban por el bosque se acercaron a Bella y espantaron a los coyotes. Sin embargo, gatita grande salió corriendo de ahí. Bella decidió quedarse con esos hombres para ver si le daban comida. Ellos tomaron su collar y llamaron al número de teléfono de Lucas. Cuando parecía que Bella estaba a punto de reunirse con Lucas, gatita grande accidentalmente asustó a los hombres, haciendo que Lucas no pudiera saber que Bella había sido encontrada. Bella y gatita grande continuaron su viaje. Un día, en medio de la nieve, Bella estaba emocionada de escuchar a otro perro ladrar, y decidió seguir el ladrido. Ambos perros parecían saludarse amistosamente, pero estos ladridos causaron una avalancha. Su nuevo amigo y Bella ayudaron a rescatar a su dueño. Bella mencionaba que podía oler el miedo del otro perro. Mientras el dueño del perro estaba en el hospital, dos esquiadores adoptaron a Bella y el perro del dueño, abandonando así a gatita grande. Su nueva vida no estaba mal. Ella tenía unos buenos dueños y una excelente casa. Bella mencionaba que se sentía como un hogar. Un día, la pareja se enteró de que el dueño estaba recuperado en su casa, y llevaron a Bella y su nuevo amigo de regreso a su dueño. Aunque el perro estaba feliz de ver a su dueño, el dueño era en realidad una persona malhumorada, al que no le importaba en absoluto su perro. Él mencionó que estaba demasiado mal como para cuidar a un perro. Además, dijo que nunca había visto a Bella. El amigo de Bella no se quería alejar de su dueño. Sin embargo, pronto entendió que él nunca lo había querido. Aunque Bella estaba feliz de que su amigo hubiera encontrado un nuevo hogar amoroso, el hogar real de Bella estaba en otro lugar, junto con Lucas. Así que corrió lejos de nuevo, cuando tuvo la oportunidad de escapar en un paseo al bosque. En su travesía por el bosque, Bella llegó a una nueva ciudad. Ahí hizo algunas travesuras. Luego fue adoptada por un vagabundo. ¡Qué bien! Aunque él vio su placa, decidió adoptarla a la fuerza. ¡Qué mal! Se llamaba Axel, y siempre la tenía con correa. Debido a la ternura que causaba Bella, Axel tenía más donaciones de gente en la calle. Al parecer, realmente amaba a Bella, y tenía miedo de que lo dejara, aferrándose a ella. Por eso siempre la mantenía atada a él. Pero al final, Alex hizo algo deleznable, amarrando a Bella a su cuerpo para posteriormente fallecer. Bella no podía escapar, se debilitó demasiado, tenía sed, estaba tan cerca del agua, pero no podía alcanzarla, y también tenía hambre. Ella esperó mucho tiempo, parecía que nadie iba a rescatarla, y su futuro no proyectaba algo esperanzador. Pero un día de repente, dos niños la encontraron, y la liberaron. El primer instinto de Bella fue hidratarse. Los niños se espantaron al ver el cadáver. Bella después decidió seguir con su búsqueda, tratando de encontrar a Lucas. Durante su paso por el bosque, los coyotes la acecharon. Aullaban cerca de ella. Por la mañana, los coyotes la seguían de nuevo, a pesar de que Bella corrió tan rápido como pudo. Pronto lograron rodearla. Los coyotes parecían hambrientos, pero Bella era muy valiente, así que decidió atacar primero. Sin embargo, no había forma de ganarle a tantos enemigos. Cuando parecía que toda esperanza se había perdido, un puma de repente se unió a la lucha. Así es. Este puma misterioso era Gatita Grande. Ya no era tan pequeña como la recordaba. Era una puma adulta. Ambas se alegraron de verse de nuevo. Si Gatita Grande la encontró, todavía había esperanza de que Bella encontrara a Lucas. Bella estaba tan emocionada de presentar a Lucas a su nueva familia, y soñaba con su nueva vida juntos. Desafortunadamente, Gatita Grande sabía que no podía volver con Bella, y Bella sabía que pertenecía a Lucas. Aunque fue una lección difícil, se separaron una última vez, en los bordes del bosque, sabiendo que sería la última vez que ambas se verían. Bella se topó con una carretera muy transitada. Ella intentaba cruzar el camino como era de esperarse, pero Bella causó un accidente automovilístico. De alguna manera ella sobrevivió, pero justo cuando pensaba que llegaría al otro lado de la carretera, fue alcanzada por un auto. Bella estaba sufriendo, pero sabía que estaba cerca de Lucas, y no podía parar. Así que siguió cojeando en su camino de regreso a casa, con su pata rota. Por fin, después de dos largos años, ella finalmente estaba de vuelta, en frente de la casa de Lucas. Pero al adentrarse a la casa, resultó que ya no era la casa de Lucas. La señora que vivía ahí, llamó inmediatamente a Control Animal, diciendo por teléfono que un perro callejero se metió a su casa. Bella estaba tan cansada que se quedó dormida dentro de la casa. Sin embargo, un maullido la despertó. Reconoció de inmediato a Mamá Gata. Bella mencionó que ahora era más pequeña. De repente, el oficial de Control Animal que siempre quería llevársela apareció. Pero Bella era inteligente, así que escapó por la ventana, y se despidió de Mamá Gata. Solo le quedaba un lugar donde buscar a Lucas, la asociación de veteranos. Cuando llegó, se dio cuenta de que algunas cosas habían cambiado, ya que ahora había perros ahí, y ya no estaban prohibidos. Pero eso no significaba que la gente se había olvidado de Bella. De hecho, sus viejos amigos estaban todos emocionados de volver a verla. Finalmente, después de mucho tiempo, encontró a Lucas. Él tampoco se había olvidado de ella. ¡Ay, el amor! Su feliz reencuentro fue interrumpido por un escuadrón de coches de policía frente a la asociación de veteranos. El oficial de Control de Animales había llamado a casi toda la policía de la ciudad para llevarse a Bella. Ninguno de los veteranos estaban dispuestos a dejar que Bella fuera detenida, enjaulada y sacrificada. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Bella se salvó por un tecnicismo, ya que, aunque la ciudad de Denver no permitía pitbulls, la asociación de veteranos era propiedad federal. No siendo parte de la ciudad de Denver, el jefe de la policía decidió ayudarlos y dejar que se fueran con Bella a casa. No sin antes regañar al molesto oficial de Control Animal. La película termina mostrándonos a Bella, Lucas y Olivia estando por fin en casa, y Gatita Grande también estaba donde necesitaba estar. Así, llegamos al final de la película. Espero te haya gustado el resumen. Recuerda que puedes apoyar al canal dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessy. Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós.